¿Qué es el índice de desarrollo social? Vienen en algunos países del Banco Central, Banco Centrales, Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, de instituciones que miden las estadísticas, los índices macroeconómicos. ¿Quién utiliza y para quién le puede servir el índice de desarrollo social o progreso social? Bueno, una de las características de este índice, y así fue diseñado, es para crear acción. No queremos ser nada más un libro más que se pone en el escritorio, no queremos ser nada más uno de los tantos índices que están ahí, sino el diseño nos está buscado para generar acciones, para generar cambios. ¿Quiénes lo pueden usar? Innovadores sociales. Uno de nuestros primeros objetivos es que algún innovador social, alguna ONG, la sociedad civil, puedan utilizar este índice como una herramienta para generar cambio. Lo pueden usar los gobiernos, pero también lo pueden usar las empresas. Tenemos un proyecto en Brasil, que es parte de una nueva modalidad de este índice, porque ahorita ustedes nos conocen por el índice a nivel nacional, pero tenemos los proyectos SPIX, les llamamos. Entonces en Brasil ya tenemos algunos programas pilotos junto con Coca-Cola, para medir la eficiencia y la eficacia de sus programas de responsabilidad social en el Amazonas. Entonces ellos están utilizando nuestra metodología para calcular índices a nivel comunitario y ver cómo sus programas de responsabilidad social están afectando el progreso social en esas comunidades. Dani, hay un instrumento conocido, por ejemplo, que es el famoso coeficiente de Gini. ¿Qué diferencia ve usted entre ese y este instrumento? Bueno, definitivamente el coeficiente Gini habla sobre la repartición de la riqueza. Se supone que todos los que están cercanos a cero tienen la riqueza mejor repartida y obviamente los que tienden a uno tienen un diferencial de la riqueza. Como decía al principio del programa, este índice de progreso social viene a sumar sobre el tema macroeconómico. Entonces no me podría ir siempre por el tema de Gini, ni tampoco me podría ir por el tema de Producto Interno Bruto. Pero sí hay varias bases, que bien lo tiene este índice, que nos puede ayudar a tomar decisiones, no solo las que me comentó Jaime, sino también de una decisión personal. Imaginemos que nosotros somos pobladores de un país en el cual nuestro entorno está bastante complicado y deseamos migrar hacia otro país. Además, este indicador o por lo menos este índice social nos puede ayudar a ver cómo está el país, porque al final hay un tema económico que no precisamente quiere decir de que la persona va a estar muy bien en ese país. Pero cuando yo agarro y desgloso el índice, empiezo a darme cuenta de que si hay acceso a agua potable, si hay derecho público, me voy a sentir completamente perfecto. Yo sé que esto hoy en Latinoamérica no entra, pero el respeto a las mujeres, tolerancia a inmigrantes, tolerancia a homosexuales, son indicadores que en otros países, digamos, en otras latitudes sí son bastante complicados. De hecho, mudarse, digámoslo así, a un país de África o del Medio Oriente no está tan fácil, porque este tipo de indicadores sí son parte de la decisión que uno dice como padre, familia, digámoslo así. No me voy a ir a vivir a un lugar donde me van a tratar mal, ¿no? Aunque el señor tenga un Producto Interno Bruto muy alto, mi relación social o mi vivencia del día a día se va a ver afectada, ¿no? Muchas gracias por tu participación, Dani. Esperamos tenerte en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Jaime, tal vez para ir concluyendo, ¿cuándo se va a hacer otro índice de progreso social? Bueno, a nivel internacional el objetivo es publicarlo cada año, probablemente en abril vamos a tener ya la nueva versión del índice del 2015. Lo que estamos ahorita haciendo es desarrollando sus proyectos subnacionales, ya tenemos dos proyectos en Brasil, uno con la Organización Civil y Mazón, para medir índices a nivel municipal en el Amazonas, más de 800 municipios en el Amazonas. Estamos desarrollando proyectos en Paraguay, tenemos algo en Bogotá, también tenemos en Costa Rica. Y es toda una red global que estamos desarrollando para crear mediciones subnacionales. ¿Por qué? Porque las mediciones subnacionales nos llevan a políticas concretas que pueden mejorar el nivel de vida de las personas. ¿Qué variables pueden influir para modificar la posición de un país u otro en el próximo análisis que se vea? Pensando, por ejemplo, en nuestra región, en Centroamérica, una variable que podría afectar bastante, o un indicador componente que podría cambiar bastante la relación de estos países, definitivamente es seguridad personal. Si algo carecemos en la región, es la seguridad personal. Hay homicidios, hay crímenes violentos, la percepción de la gente tampoco se siente segura. ¿Son medidas que quizás no requieren tanto ingreso económico para mejorarlas, sino mejores instituciones y un mejor gasto del ingreso que ya se tiene? Hay realidades que inciden en la vida cotidiana de las sociedades. Pongamos el caso del narcotráfico. Tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Y es la región centroamericana, como sabemos, quizás es la más violenta de la región. Y parte de esa violencia está profundamente vinculada con el narcotráfico. ¿A quién le corresponde tomar esas decisiones? Porque esto obviamente se refleja en el índice de desarrollo social de las sociedades. Claro, definitivo. Aquí tiene que ver una, sobre todo si lo consideramos como un problema internacional y regional, tendría que ver una alineación de los incentivos de los gobiernos para en serio dedicar recursos y estrategias que sean complementarias entre ellos, entre cada uno de los países, para garantizar la seguridad en la región. ¿Qué otra, bueno, tenemos seguridad, un elemento básico, verdad? Sí, otra área en la que quizás deberíamos de mejorar mucho, y esto es, dadas las circunstancias globales, para mantenernos en un ambiente competitivo, es la seguridad superior, la educación superior, perdón. Ahí, cuando vemos el índice y los usamos por componentes, vemos que es común entre las zonas centroamericanas que no estamos tan bien comparado con el resto del mundo en términos de acceso a educación superior. ¿Esto quiere decir que llevaban razón, por ejemplo, los estudiantes chilenos cuando reclamaban la gratuidad de la enseñanza superior? Yo no soy seguro que gratuidad sea clave para tener una educación de calidad. Podremos encontrar algunos países donde es gratis la educación y, sin embargo, no están teniendo los mejores resultados, pero probablemente sí incentivar, desarrollar estrategias enfocadas a hacer que la población tenga incentivos reales para poderse educar más. Que sea concreto el hecho de que si yo estudié un año más de escuela, se puede haber garantizado en mi nivel de vida. Salud. Salud. En términos generales, y hablando como tenemos definido el índice, eso lo podríamos encontrar en Fundamentos de Bienestar. Y ahí, realmente, la región, Centroamérica, sale bien liberado. De hecho, sale de las mejores. Sí. Salud, educación, vivienda. Salud, vivienda. Con vivienda, el análisis es respecto a si tenemos una vivienda y nos sentimos satisfechos con ella, si tenemos electricidad, si tenemos acceso a luz, agua potable, a drenaje. En ese sentido, creo que Centroamérica se ha dado un buen paso para tener una vivienda que podríamos llamar digna y alineada hacia lo que sería una suministra, cubrirla con las necesidades humanas básicas. Definitivamente existen rezagos. Por ejemplo, en Guatemala, la desigualdad ahí, las condiciones entre lo rural y urbano hacen que uno ponga la lupa. Pero vamos con pasos sostenidos hacia dar el siguiente brinco. Finalmente, porque se nos acabó el tiempo, Jaime, ¿se encuentra usted optimista con relación al futuro que espera la región? Yo creo que la región es complicada en el sentido de que, si analizamos los números, tenemos dos países, Costa Rica y Panamá, entre los mejores cinco de América Latina. Pero tenemos tres países entre los últimos cinco. Entonces, los retos son grandes. Son Nicaragua, Guatemala y Honduras. Sí necesitamos enfocar lo que son las políticas, ver las prioridades y ver cómo podemos dar el siguiente paso, mover el indicador, mover la escala de esto para que la región se mueva hacia adelante. Algo que analizaremos en otra ocasión. Muchas gracias por su participación, don Jaime. Un placer estar aquí. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de Alcierre.